Buena! Este es Math For You En la calle Muchos me estás preguntando cómo mejorar tu español oral Sobre este tema no hay muchos secretos Lo primero y lo más importante que tienes que hacer es Hablar Con los profesores, con los compañeros de clase, contigo mismo Me acuerdo de que cuando estuve en la universidad Siempre iba andando por el campus hablando sola La gente pensaba que estoy loca Pero es la mejor manera de practicar Otra técnica de mejorar la pronunciación es cantar Esto vale para todos los idiomas Desde hoy voy a ir recomendando canciones en español para que las aprendáis La canción de hoy es un hit Seguro que ya conocéis el grupo Es la oreja de Van Gogh La voz de la cantante es muy especial Aunque ya no está en el grupo La canción de hoy se llama París Y habla de amor, como la mayoría de las canciones de este grupo La letra es muy fácil de entender y aprender Pero la versión de hoy no es de la oreja de Van Gogh Sino de You and Javi Por cierto, os presento Mi taxista Mi manager Mi cocinero Mi camarero Mi diccionario Mi wikipedia Mi agenda Suscríbete Mi alumno de chino Mi guitarrista Mi cantante Mi novio Javier Espeleta ¡Esperamos que os guste la canción! Esperamos que os guste la canción Saitame Mi Vuelvo a sonreír ¡Para es incom Salte! M Saitame Solo Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre, adiós mi corazón. Te quiero hablar, vuelve a caminar, vamos a jugar, al juego en el que yo era tu princesa, ven hazlo por mí, ven hazlo por mí, vuelve siempre a mí. Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre. Dime dónde has ido, adiós mi corazón. Dime dónde has ido, adiós mi corazón. Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre. Adiós mi corazón. No hay nada que me haga olvidar, el tiempo que ha pasado ya no volverá, no hay nada más. Adiós mi corazón, adiós mi corazón, adiós mi corazón. sobre este